Música Mira, me agarraron, me mandaron a buscar la punta, pues la yegua era muy rápida, que aprovecharon y si salía la yegua, Claudio Romero a buscar la punta, que me quedaba tranquilo que para abajo iba a pasar y eso, y cumplí instrucciones, pues cuando busqué mi yegua, mi yegua ya respondió y gracias a Dios gané. Mira, hasta ahora se ha portado muy bien, se ha controlado todos sus procedimientos que ha tenido, leve, cosas de potro, leve, molestique en las cañas, vamos a decir suerte, es un buen espectáculo, yo me asusté un poquito porque pensé que iba a correr más con los punteros, pero la conducción fue espectacular del jockey y se vio muy superior. Doctor, usted que estaba ya como organizando lo que es los viajes de los caballos para Puerto Rico, a la serie hípica del Caribe, ¿cuándo es el viaje o cómo va ese procedimiento veterinario para que los ejemplares puedan embarcar a Puerto Rico? Mira, hasta ahora todo está bien programado, se estima salir el día 12, faltan las pruebas de hoy, de la selectiva, del señor Bolívar para hacer la selección final, todos los exámenes ya están adelantados, yo no creo que hay ningún problema, el 12 ya deberíamos estar saliendo para la isla de Puerto Rico. Precisamente las instrucciones al jinete sustituto fueron esas, pues igual que a Giancarlo Rodríguez iba a decir lo mismo, pues sabíamos que la carrera se planteaba un poquito más en velocidad por la presencia de yeguas como Gladys Romero, que en la vez pasada pasaron parciales muy rápido, y le dije a Santiago que si ella tomaba la punta sin necesidad de caer en una lucha, podía venirsele, pero si la lleva Gladys tomaba la punta o se esforzaba ella que le dejara el paso y que ella corriera de menor a mayor y se quedara tranquilo por la baranda. Y de verdad que a Santiago lo felicito porque esas fueron las instrucciones que siguió, estuve un poquito de miedo en la curva porque se veía un poquito comprometida y uno nunca sabe qué puede pasar, pero gracias a Dios no sucedió nada, quedó por dentro, que era la idea, ella dos veces había ganado por esa parte, volvió a correr por dentro, pasó y de verdad que la lleva marcó buen tiempo como ha estado la pista últimamente y de verdad estamos muy contentos por eso. Dios le dé salud. Es una bendición más que nada poder lograr tener una yegua de esta calidad, al año nacen muchas cantidades de yegua y de potros, y poder tener la satisfacción de tener a la potra posiblemente con el favor de Dios, dos añeras del año, es una bendición, es algo que pocos tienen la oportunidad de tener y ojalá se nos mantenga sana y con el favor de Dios lo podemos hacer. Más que nada quisiera siempre, como siempre, felicitar a la cuadra de Juan Carlos Ávila porque son los artífices principales del triunfo, ahorita Juan Carlos Ávila no se encuentra aquí, pero sin ellos y sin el día a día de las personas que las cuidan, que les dan comida, que las entrenan, que las medican, los veterinarios, capataces, peones, son de verdad los héroes anónimos de esta victoria.